Hola amigos rotarios de todo México. Su servidor, Paz Gobernador Francisco Trejo Cebrián, su amigo Pato, los está invitando para que el próximo 17, 18 y 19 de febrero vivan la intensidad de la fiesta rotaria en el RIMEX en esta ciudad de Aguascalientes. El evento, que lleva el nombre de nuestro gran amigo y Paz Director Francisco Creo, estará preparado para recibirlos a ustedes con todas las medidas sanitarias para que su seguridad sea lo principal. La confirmación al día de hoy de nuestra Presidenta Mundial Electa Jennifer Jones es un hecho, así como la de la Directora Susie Howe y tres Paz Directores que van a dar un realce tremendo a este evento de amistad y de servicio. Los vamos a esperar con todo el gusto y con toda la hospitalidad que nuestra ciudad siempre se ha caracterizado por tener para todos los rotarios. Estamos preparados. Vamos a disfrutar este evento con todo el gusto y con toda la alegría que ustedes se merecen. ¡Bienvenidos a Aguascalientes!